¡Hola! ¡Hola! ¡Soy Edelportini, de los laboratorios Hoffman, que es de aquí para presentarles una nueva grama de medicamentos para sobrevivir a estos tiempos tan difíciles! Por fin se legaliza en nuestro país la primera píldora anestesiadora de conciencias. ¿Saben ustedes que entró en un bus cuando se confundó que no había armas clínicas en Ibex? ¿O que hizo Ibex cuando se enteró de que Windows Vista daba problemas? ¿Hizo papel cuando le avisaron de que ha destinado a una crisis mundial? ¿Preocuparse, pasar las noches en pena, tratar de inventarlo? ¡No! Simplemente se tomaron con una pastilla de Mena Sub. La chula anestesiadora de reparar los morales hasta difuminarlos de todo. ¡Uuuh... Siguera su paying, superl Ooo... ¡Uuuh... Hey, 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 hey! Regreso al verso con un flow inmenso al que le dedico tanto que hasta pierdo peso. Eso se comenta por ahí y no me la coláis aunque podáis son todo un país. Y éste se va a pique, todos felices mientras no le salpique, Yo camino por la uve y seguir Mantuve mi inspiración, innovación Lo que está, falta, falta en esta nación Mil dejado estudios tu salvación Si, tu nación, de rap, yo, de gordo, evolución Me paso el día pensando versos, maldiciendo a Dios No sé si dormiré solo o si necesitaré dos Pienso que ni creo en Dios, ni tu mocorros Vivo rap, no de él, y eso es lo de menos Lo llamarán, no beso, no se lo creen Ni ellos, ni fanasta, y eso romperán mis sueños Lo suyo sí, ya que no lo confí, y harán porque acabarán Como ser Pedro y Quintacharán Y ya lo sé, puedo ser el MC con más flow del país Por como lo viví, desde la UBI Todo el mundo lo flipa, con el estilo que nunca tripa Y si me odian es porque destaco Porque ya no soy un esclavo del tabaco Porque vivo rap más que ninguno de vosotros Estoy atrapado, en serio, pero destaco Y eso es lo que les jode A pronto realidad, porque yo tengo el poder En esta ciudad, en que mucho hagan, luego poco morder Nadie pregunta, aunque Dios pueda Si te la sumarece ¿Se te la sumarece ¡Suscríbete!